La sostenibilidad del sistema público de pensiones está en el centro del debate público y se ha convertido en una preocupación prioritaria para muchos ciudadanos. Las noticias que ponen en cuestión la viabilidad del actual sistema son cada vez más frecuentes. El Instituto Santa Lucía sale a la calle para conocer de primera mano qué saben los españoles acerca de este debate y cómo piensan que será su jubilación. ¿Cómo se respetan los acuerdos del plan de Toledo? Aparentemente, y por lo que dicen, no. Como sigan sacando. Si realmente se respetan los acuerdos del plan de Toledo. Dudo mucho que mi generación de los 90 lleguemos algún día a tener pensiones y me sorprendería que mis padres, que les faltarán 15 años para jubilarse y tal, me sorprendería bastante que ellos tuvieran una buena pensión, la que se merecerían si hubieran nacido 30 años antes. No, porque no hay renovación de personas, no hay suficientes cotizantes. El sistema público de pensiones es complicado, sostenible hay que verlo. El problema es que hay mucha gente en paro, gente en desempleo, y los sostienen cuatro. Y al final, que sostienen un poco el plan de pensiones, aunque sea un peregrullo, son los funcionarios, porque son los que están cotizando al día a día. Yo creo que es inexistente, la verdad. Dudo mucho que, tal y como cambia todo, el paro juvenil, que quieren alargar la edad de jubilación y tal, dudo mucho que, por lo menos mi generación, lleguemos a tener una pensión buena, aparte porque yo soy autónomo y no entiendo muy bien cómo va la pensión de un autónomo, pero yo sí que sé que la cotización es distinta o algo así. Entonces mi plan es conseguir un trabajo que me permita trabajar y ahorrar para cuando sea abuelete, vivir de forma humilde o algo así. Ahora mismo, siendo sincero, creo que no tendré pensión. Pues en teoría, dentro de cinco o seis años, que la tengo que cobrar, espero que sea la misma que hay ahora. Espero, pero no creo, ¿eh? Mi pensión en el futuro, teniendo en cuenta que soy joven y espero que me queden bastantes años, lo veo complicado. Niña, 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 poquito a poquito. Yo no es por hablar más de la cuenta, yo me tendría que jubilar con 58 años y en la situación en la que está la vaca se ha jubilado con 51, telefónica con 50, etc., etc., la cosa está muy mal, fatal. Pues la verdad es que no sé ni cómo va a ser mi trabajo, así que lo de la pensión, por lo que me he informado y demás, creo que es bastante crudo esta la cosa por ahora. Así que no espero mucho. ¿Qué es lo que se ha hecho con el futuro? Hombre, de entrada, aparte de que tenga más gente que cotizar, es que no lo toquen. Eso tiene que quedar asegurado, todo ese fondo. Últimamente echa el mano de él, ha quedado dos por tres. Porque para el futuro habrá que subir un poco la gestión de, digamos, del tema de lo que están quitando, una subida puntual para que se siga cotizando más y ver cómo está la situación. Pues las medidas que yo propendía principalmente serían que el tanto por ciento de los impuestos indirectos que se llevase, que se guardase para el sistema de pensiones. Pero el sistema de pensiones por sí mismo actualmente es sostenible, si no se mete la mano a la caja, claro. Principalmente revisar la clase política, revisar todo lo que sea los contratos que se hacen con determinadas empresas y creo que el sistema piramidal que hay ahora mismo de las pensiones, lo que está pasando es eso, que al final se va a terminar cayendo. Sí, con miedo a lo que pueda pasar, sí tengo mi plan de pensiones independiente. Yo ya la he cobrado, hice hace muchísimos años un plan de ahorro, plan de ahorro de pensiones, y lo cobré a los 60 años. El crecimiento de la esperanza de vida, la baja natalidad, una población activa cada vez menor o el déficit de la seguridad social ponen en cuestión el futuro de las pensiones. Al menos tal y como las han conocido las generaciones precedentes. La reforma de 2013 introdujo medidas como el incremento gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años, un nuevo sistema de revalorización y el factor de sostenibilidad que ligaba las pensiones a la esperanza de vida. Aunque estas medidas han contenido el déficit, se han demostrado insuficientes. No existen soluciones aisladas para solventar el déficit de las pensiones. Se debe tomar una combinación de medidas para hacer frente a la situación actual.